Queridos hermanos de Villas de Santos, gracias por estar aquí. Hoy te voy a compartir una hermosa oración a San Cubastadeo. Haz esta oración con mucha fe durante nueve días seguidos, pidiendo a San Cubastadeo para que medie ante nuestro Padre Celestial y nos ayude a obtener el favor que necesitamos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Cubastadeo, apóstol glorioso del Señor, gran intercesor en todo problema difícil, hoy recurro a ti con mucha fe para pedir tu generosa asistencia. Apóstol fiel, siervo y amigo de Jesús, querido aliado y protector, abogado de los casos difíciles, ruega por nosotros que acudimos a ti confiados de tu ayuda. Tú, que eres mi santo querido, mi noble defensor, acoge mi oración, dirige a mí tu mirada compasiva y humilde, te pido mi buen San Cubastadeo, que guardes puros mis sentimientos y rebosantes de amor a María Santísima y su amado Hijo Jesús, nuestro Redentor. Ruega por mí, santo patrón y auxilio fiel, los fieles te aclamamos por tu bondad y existencia, y la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Oh Señor Jesús, por la virtud que les otorgaste a tus apóstoles, te pido que me alcances este gran favor a través de San Cubastadeo, porque eres mi fuente de amor y piedad, yo te alabo y te bendigo. Santo Judas querido, te pido que me vaya bien en todo lo que realice, en mis empresas, en mis trabajos y negocios, líbrame de los enemigos que pretenden acecharme, en donde quiera que esté, bríndame tu protección y dame la paz y la tranquilidad que anhela mi corazón. Ruega por mí, santo patrón y auxilio mío, ahora que no sé cómo salir de mis adversidades y me encuentro en abatimiento y sin ayuda, asísteme y con tu amirable y muy eficaz intercesión, acógeme bajo tu amparo y dame consuelo y alivio en mis tribulaciones. Por el amor inmenso que sentiste hacia el divino Maestro Jesús, te imploro que hagas uso de los grandes privilegios que desde las alturas te han conseguido para ayudar con diligencia a todos los que te acudimos con gran esperanza. San Cubastadeo, tú que hiciste grandes milagros por el poder del Espíritu Santo, intercede por nosotros ante nuestro Padre del Cielo para que nos conceda lo que hoy con tanta fe le pedimos, ahora querido hermano en este momento. Dile a San Cubastadeo tus problemas y con inmensa fe y confianza pídele que interceda por ti. También San Cubastadeo te pedimos para que nos libres de peligros, enfermedades, desgracias y para que alejes las malas energías de mi casa, como la ira, la violencia, el rencor y la envidia. Te honro con especial cariño y devoción. Alcánzame la presencia y fortaleza de Dios y que se haga en todo según su santa voluntad. Glorioso San Cubastadeo, como expresión de mi afecto y reconocimiento, yo te prometo promover tu genuina devoción y desde ya te agradezco infinitamente por los favores recibidos. Así sea. Ahora querido hermano, haz el creo, tres padres nuestros, tres avemarías y tres glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que era un Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda, querido hermano, que debes realizar esta oración, con mucha fe, durante nueve días, seguidos a San Juan, hasta Dios, para que el Mediante Dios, nuestro Padre Celestial, nos conceda la gracia, que tanto necesitamos. Amén. Te invito a suscribirte al canal, a seguirme en la fanpage de Facebook, como Vida de Santos, y a unirte al grupo de oración, de Vida de Santos, para que juntos oremos por las peticiones, y necesidades del mundo. Te veo en un próximo video. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.